En el Evangelio del día de hoy, el Señor Jesucristo nos da un criterio de discernimiento, pero también nos hace una advertencia. El criterio es aquel de los frutos, por sus frutos los conoceréis. La advertencia tiene que ver con aquellos que son lobos rapaces, pero que se ponen piel de oveja. Hagamos una pequeña reflexión sobre esta imagen que utiliza Cristo, lobos con piel de oveja. ¿Para qué se pone piel de oveja un lobo? Claramente, para parecerse a las ovejas, es decir, para no despertar suspicacia, sino más bien despertar confianza. Para eso se pone una piel de oveja. Y esto quiere decir que cuando el engaño llegue a nuestras puertas, seguramente llegará vestido de algo que nos resulte familiar, que nos resulte cercano, que nos resulte amigable, algo que despierte nuestra confianza. Yo he podido comprobar que, muchas veces, esto es exactamente lo que sucede. Me explico. Los daños más fuertes en la vida de muchas personas, llegan a través de las voces que ellos tienen como más cercanas. En varias ocasiones he comentado como muchas mujeres que llegan a la terrible decisión de abortar han sido previamente aconsejadas, ¿por quién? Por personas extrañas, ¿no? Por sus propias amigas. Y ya he conocido varios casos en los cuales la persona que recomienda el aborto no es otra, sino la mamá, la mamá de la que quedó embarazada. Entonces, piensa, una mujer que está llena de angustia por un embarazo inesperado, a veces se culpabiliza, está turbada, está preocupada y busca una luz. Y la persona que muchas veces le ha dado una luz es su mamá. Y el consejo que le da la mamá es, usted no puede seguir adelante con ese embarazo. Entonces, te das cuenta que, muchas veces, el daño peor, el daño más grave, viene precisamente de aquellas personas que pueden estar más cerca. Aquellas personas que precisamente nos despiertan confianza. Los consejos, uno está más dispuesto a seguirlos si vienen de una persona que es cercana. Pero, ¿qué tal que la persona que es cercana me esté aconsejando mal? La piel de oveja, recuerda, significa que yo considero cercana a esa persona. Eso es lo que quiere decir piel de oveja. Entonces, yo considero cercana a esa persona y así su voz llega muy profundamente dentro de mí. Y es ahí donde me hace daño. También en algunas estrategias de mercadeo se utiliza esta clase de estrategia. Por ejemplo, en las campañas a favor del aborto o en contra del aborto en la República Argentina, una cosa que me llama la atención es la intervención de personas que tienen una cierta popularidad. Gente que es querida. Entonces, imagínate que un actor o un cantante, personas que de alguna manera conectan con tu corazón, personas que tienen un cierto liderazgo en tus afectos. A ver, hay que entender que la manera como la mayoría de nosotros nos relacionamos con esas clases de personas no es exactamente racional. Ahí entra mucho más el entusiasmo, el corazón, el afecto. El cariño y la atención que se le da a un deportista, a un actor, a una actriz, a una cantante, no es algo simplemente racional. Es algo que tiene que ver con el cariño, con el afecto. Es una persona que la siente cercana. Y si esa actriz, si esa cantante, que tantas veces ha tocado tu corazón, ahora dice en su voz que apoya el aborto, ese apoyo entra como una flecha disparada que pega muy adentro del corazón de la gente. Es decir, el daño que causan estas personas, el daño que causan los que apoyan el aborto cuando tienen ese liderazgo emocional, afectivo, el daño que causan es brutal. Y son responsables ante Dios. Son responsables de arrastrar opinión pública en una dirección nefasta, en una dirección tenebrosa y homicida. Entonces, fíjate, ¿cuál es la piel de oveja ahí? La piel de oveja es que la persona está dentro de mis afectos, está dentro de mi mundo emocional, está dentro de lo que yo considero cercano. Pero, ¿cuánto daño me hace? Entonces, el consejo de Cristo es muy oportuno, porque en el fondo lo que nos está diciendo Cristo es, aunque sea una persona muy cercana a ti, recuerda que, primero Dios, es decir, el gran antídoto contra los lobos disfrazados con piel de oveja es, el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar a Dios por encima de todas las cosas, incluso por encima de la mamá, por encima de mi amigo, por encima de la persona que conmueve mi corazón con sus canciones o con su arte, por encima de todos. Primero Dios. Es el único antídoto posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!